...y enfrentamos a un rival. Voy a tomar el ejemplo de Derby. Esto es lo que sucede previo a nuestro partido. Y la expresión de esto nos permite ver los ciclos. Porque los colores hacen que veamos rápidamente si están en un ciclo positivo o negativo. Porque los colores nos permiten saber en unos segundos si están en un ciclo positivo o negativo. Esto es el año previo, ¿no es cierto? En la tabla de posiciones, en el momento en que nos enfrentamos. Esta es la tabla cuando jugamos contra ellos. Nosotros hemos visto de todos los rivales toda la temporada 17-18. Estos 51 partidos de Derby Country lo hemos visto. El análisis de cada partido por lo que lo hacemos lleva cuatro horas. Necesita cuatro horas de trabajo. ¿Por qué lo hemos hecho? ¿Por qué lo hemos hecho? Porque porque nosotros creemos que esto es un comportamiento profesional. Tratar de evitar la ignorancia que tenemos sobre la competencia. ¿Por qué? Yo soy sospechoso después de lo que acabo de protagonizar. Se, no, que la verdad es que sea sospechoso. De la verdad es que estoy sospechoso después de lo que acabo de protagonizar. Dígame un número. Número. 19. El 19. Muestre el partido 19. Este es el análisis del partido 19. La formación inicial de los dos equipos. Todos los datos del partido. El partido considerando la disposición de un equipo y del rival. Los cambios que se producen. Y si hay cambio de esquema rival. Y si la estructura del partido cambió. ¿Quiere ver otro partido? ¿Quiere ver otro partido? Dígame un número. Dígame un número, Adam. El 12. Lo único que estoy tratando con esto es de que ustedes crean que es verdad que lo que yo digo lo hicimos. Lo que estoy tratando de hacer con esto es tratar de convencer a ustedes de que lo que dije es verdad. Acá está el mismo análisis. Páselo. Este es el mismo análisis. Con todas las variantes que tiene el partido. Con todas las diferencias que podemos encontrar en el juego. Cuando enfrentamos a Derby Country, lo que hacemos es señalar en los partidos, en todos los 51 partidos, los jugadores que siguen perteneciendo a Derby Country. El otro análisis que hacemos es registrar los goles, las situaciones de gol, las aproximaciones y el dominio. La otra cosa que hacemos es señalar las oportunidades de ganar, las oportunidades de ganar, las oportunidades de ganar en cada segmento de 5 minutos, cuál equipo dominó. Por eso el trabajo lleva 4 horas. Y por eso es que se necesita 4 horas para analizar cada juego. Este trabajo es muy difícil hablar de uno mismo. Es muy difícil cuando hablás de ti. No sirve para nada. Esto no es muy útil. Y no permite estar en mejores condiciones de ganar un partido. Pero la forma de honrar al fútbol que te recibe es conocer a los jugadores y a los equipos. Yo puedo no hablar el inglés. Pero sé, de los 24 equipos de la liga inglesa, sí puedo hablar. No puedo hablar el inglés, pero puedo hablar sobre los 24 equipos de la campeonato. Entonces, para lo único que sirve esto es para ver de qué jugaban el año pasado los jugadores que siguen jugando en derby. Esto está acompañado de un estudio fílmico. Donde se van mostrando los goles, las situaciones que crea un equipo y otro. Donde se van mostrando los goles, las situaciones que crea un equipo y otro. Por eso dura 4 horas el trabajo. Entonces, este es un procedimiento para conocer sobre el rival. Esta planilla solo nos permite saber cuáles son... Por ejemplo, nosotros sabíamos que necesitamos saber que Forsyth hace tantos partidos que no juega, que Malone hace tantos partidos que no juega. Entonces, necesitamos saber si un jugador ha perdido algunos juegos, si otro jugador ha jugado o ha perdido los juegos. Que Ledley que jugó contra nosotros después no jugó más. Nosotros vimos, por ejemplo, a ese jugador que jugó contra nosotros y luego no jugó más. Y esto mismo se puede expresar de este modo mucho más sintético. Y podemos expresar todos estos parámetros con este gráfico. Todo esto, a mí me avergüenza estar contando todo esto. Me siento desgraciado de tener que decir todo esto. Ahora vamos al análisis de los partidos que jugó Derby en esta temporada. Muestren las canchitas primero. Vamos a hablar de los análisis que Derby jugó esta temporada. 31 partidos. Derby jugó 31 partidos. El 49% de los partidos utilizó el sistema 4-3-3. El 49% de los jugadores que jugaron usaron el sistema 4-3-3. El 22, el 4-3-3. Acá con el jugador, el volante mixto a la derecha, acá a la izquierda. Lo mismo del 4-2-1-3 con el mixto a la derecha y a la izquierda, el 11 y el 10. Y después hubo esquemas que utilizó el 3%, el 3% que son irrelevantes. Y también usaron estructuras, 3%, 2%, pero no son... Por lo cual, nosotros sabíamos perfectamente... Permiso, Marcelo. Como el porcentaje es bajo, no es muy significativo. Entonces, antes del juego, sabíamos perfectamente que estos esquemas iban a ser los esquemas que iban a utilizar. Que ellos usarían estos tipos de sistemas. Estos esquemas van fijando prioridades. Y acá están expresados los minutos y los partidos. Para entender cuándo cambia de sistema y por qué cambia de sistema. Para entender por qué Derby cambia el sistema y cuándo cambia el sistema. Si lo cambia para revertir un resultado o para conservar un resultado. Si los cambios son para darle carácter ofensivo al equipo. Si los cambios son para darle carácter ofensivo al equipo. O para darle solidez defensiva al equipo. O para darle fuerza defensiva al equipo. Y también sabemos que cambios resultaron o no resultaron. Y también sabemos si estos cambios de estructura eran eficientes o no. Por supuesto que en la medida que uno va trabajando en una liga. Todo esto queda incorporado. Y por supuesto, cuando gastas mucho tiempo en una competición, en una competición. Ya que lo haces. También registramos. También registramos. También agregamos este tipo de información. Los esquemas que enfrenta. Los estructuras que Derby County juega contra. ¿Por qué los registramos? ¿Por qué miramos un mirado a esta situación, a estos factos? Para tratar de observar. The idea is to try to observe. ¿Qué esquema les resulta difícil enfrentar? What is the most difficult structure for Derby to face? To play against. Ahora, yo quiero explicarles. So, I would like to explain to you. Que toda esta información. I would like to explain to you that all this information. Yo no la manejo, ni la registro. I don't assimilate it. I don't memorize it. Toda la información que contiene este informe. All the information that this report has. Responde. A una pregunta. A todas las preguntas que en 30 años yo alguna vez me hice sobre un rival. Responde to the questions that I have asked to myself in the last 30 years regarding an opponent. Pero yo esa pregunta, ¿qué esquema le hace daño al Derby country? ¿Qué sé yo qué esquema? Acá dice, pero yo no la tengo en la cabeza. If you ask me what is the most difficult system for Derby country to play against, I wouldn't be able to answer to this question because I don't have it in my mind. Alguna vez puedo preguntarme. I can ask, if I have a doubt, I can ask myself the question and have a look at this document. Y si me lo pregunto, sé que tengo cómo encontrar la respuesta. And if I, if this question appears to me, if I need to find the answer, I know I have the answer. ¿De dónde sale toda esta información? How do we gather all this information? Del análisis de los 31 partidos. From the analysis of the 51 games, 31 games. Póngame los números de los partidos. Dígame cualquier número de estos. Dígame un número, por favor. Le repito, yo hago esto. I repeat, I'm doing this. Porque considero que ustedes no creen en lo que yo digo. Because I consider that you don't believe me. Entonces quiero demostrarles que lo que estoy diciendo está respaldado. So I want you to give you factual elements to convince you that I'm telling the truth. Si lo quieren ver, me dicen un número cualquiera y si no lo quieren ver, sigo. If you want, if you want to see, to have a look at it, just give me a number. Otherwise, I'll just carry on. Any number? Any number? ¿De qué? Yeah? 27. 27. Ponga el partido 27. Acá está el análisis táctico. Así que esto es el análisis táctico. Todos los datos. Todos los datos. Todos los datos que puedes obtener. Ponga ahora de este partido la planilla de dominio y de situaciones. Acá está quien domina y si el dominio se corresponde con llegada. Así que vemos en cada segmento de 5 minutos cuál team dominó la otra. Y si vemos si ellos dominan, crean chances de ganar o no. O tienen chances. Ahora póngame el video de este partido. Ahora vamos a ver el video de este partido. Acá te imag... Sáquenle a la silla. Respecto de las jugadas con pelota de estrategia, Nosotros, imagínense, vuelvo otra vez. ¿Dónde están las sobreimpresión de cada jugador? ¿Cómo? Nosotros ya sabemos que cuando levanta las manos, hace esto. Sabemos que cuando este jugador levanta sus dos manos como eso, va a hacer lo que va a hacer. Va a hacer el 4-1-3. Yo sé eso, pero todos los jugadores del campeonato saben eso también. Ahora, este mismo partido, Para que los jugadores lo entiendan, Pérez, En order to... En order to make our players understand it, Se los presentamos con los nombres sobreimpresos. Un jugador de fútbol No puede ver más de 10 o 15 minutos de acciones. Porque un jugador de fútbol no puede ver más de 10 o 15 minutos de acciones. Y si usted no le permite que se entere de quién es cada jugador, Tampoco lo puede saber. Y el fútbol es imposible de analizar Si usted no sabe quién es cada jugador y en qué puesto juega. Y si usted no puede analizar el fútbol si usted no sabe quién es cada jugador, quién es cada jugador y cuál es la posición de cada jugador. Si yo tengo que evaluar quién lo eliminó a Ailin, No puedo evaluar del mismo modo si lo eliminó un extremo izquierdo, un lateral izquierdo o un volante izquierdo. Porque son grados diferentes de calidad para el drible. Porque no lo evaluar de la misma manera si se ha sido tomado del juego por un vingador, 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 por un vingador. Entonces, empiezan a aparecer las acciones. Entonces, ¿vemos las acciones? Siga. Todas las acciones de peligro que crea este equipo. Estas son todas las situaciones peligrosas creadas por el equipo. Como usted ve acá. Acá hay 40 minutos de acciones ofensivas de Derby Country. Tienes 40 minutos de acciones ofensivas de Derby Country. En los 31 partidos que jugó. Esta es la producción ofensiva de Derby Country en los 31 partidos que jugó esta temporada. Cuando usted ve 40 minutos seguidos de ataque. Cuando usted ve 41 minutos de ataque. Descubre cuál es la matriz que tiene el equipo para atacar. Ves cuál es el camino para el oponente atacar. Y si usted hace lo mismo con las situaciones que le crearon a Derby Country. Y si usted hace lo mismo con las situaciones que le crearon a Derby Country. Usted ve las debilidades defensivas que se reiteran. Nosotros tenemos que poner en siete u ocho minutos. Para contarle a los jugadores cómo ataca Derby Country. Y otros siete u ocho minutos para mostrarle a los jugadores las debilidades defensivas. Y también hacemos un video de siete u ocho minutos para los jugadores. Para ver qué son las debilidades defensivas del oponente. Entonces esta tarea está al servicio de que los jugadores en quince minutos vean, interpreten al rival. So this, the goal of this analysis is to allow our players to have an idea of the opponent in fifteen minutes. Muestre de nuevo los esquemas. Hay uno, dos, tres y cuatro que tienen cincuenta, setenta, ochenta, noventa. El noventa por ciento de los partidos los resuelve con cuatro esquemas. So we know, for example, that Derby Country, for ninety percent of the game, they use four systems. Entonces acá hay una planilla. So here we have a table. Donde aparece cada uno de esos cuatro esquemas. Where we see each of these four systems. Con los jugadores que lo interpretan. And we see who are the players who played in the 4-3-3, for example. Los primeros son los habituales. In red we have usually the starters. Los segundos son los suplentes. And the other players, the second players are the substitutes. Y los terceros los que juegan excepcionalmente. And the third, fourth player, the one who play less. Entonces, si usted quiere ver la síntesis del análisis de treinta y un partido, acá la tiene. Este es el 4-3-3. So if you want to have a synthesis of the 31 game played by Derby Country, you have it in this document. El 4-2-1-3. This document is the 4-2-1-3. El 4-2-1-3 con el mixto del otro lado. We also have the 4-2-1-3 when the number 8 is on the other side. Y el 4-3-1-2, que es, bueno, es el esquema número el quinto. And for the fifth system they use, we have also this document. Entonces, esta es otra forma de expresarlo a esto. So this is another way to see the same information here and to see it on this document. Ahora vamos a trasladar lo que está en los análisis tácticos, muestre las canchitas. Una canchita. Let's have a look at the tactical analysis. Yo aquí observo esquemas y observo jugadores que juegan en diferentes posiciones. Entonces, los cuatro esquemas básicos son estos. Entonces, voy pasando por todos los jugadores. Y veo cuántos minutos jugó en las diferentes posiciones. Entonces, vamos a tomarlo a malón. Vamos a ver este jugador jugó 1,172 minutos de lateral izquierdo y 17 minutos de win izquierdo. Vamos a buscar un jugador con más puestos. Mount. For example, this player jugó de volante ofensivo izquierdo. He played as a left offensive midfielder. De volante ofensivo. As an offensive midfielder. De mixto izquierdo. As a number eight on the left. Mixto derecho. Number eight on the right. Defensivo centro izquierda. Number four on the center right. Win izquierdo. As a winger, left winger. Volante extremo izquierdo y volante defensivo centro derecha. And as a winger midfielder on the right. Ya sabemos que juega en tres lugares. So, with this information, we know that his three main positions are the first ones. Busque otro. Let's have a look at another player. Wilson. Wilson, for example. De win derecho, de win izquierdo y de volante ofensivo izquierdo. He plays as a right winger, left winger, and as an offensive midfielder on the left. También juega en tres posiciones. So, he plays also in three positions. Todos los datos de Wilson. So, all the data we can have about Wilson. Aparecen en una placa. We have it on a document. Que lo describe en su trayectoria. And we know about his past. Vamos a puesto por puesto. Otra forma de expresarlo, porque estas son todas preguntas que uno se va haciendo. Because this document allows us to understand to the question we have. Estos son los arqueros. These are the goalkeepers. Los laterales derecho, estos dos. The right backs, these two. Los laterales izquierdo, estos dos, y mucho menos estos dos. The left backs, these two, and the left, the other two. El central derecho, este. The center back, on the right, this one. El central izquierdo, este. On the left, this one. So, for each position, we do that. De todas las posiciones que se desprenden de los esquemas. So, each, we analyze each position for each system. Vamos a los wines derecho. Let's have a look at the left wingers. Right wingers. En el partido contra Derby. Against Derby. Aliosky jugaba. Gianni Aliosky. Por primera vez. Played for the first time as a left back. ¿Quiénes podían jugar? So, who could play against Gianni Aliosky? El 20. Number 20. El 11. Number 11. El 7. Number 7. Y el que menos minutos jugó fue el que terminó jugando. And the player who played the least, the least at the end of the day played the game actually. Pero nosotros le mostramos dos o tres minutos. Este es un 9 zurdo que juega a veces por la derecha. So, this is a number 9. It's a left foot and sometimes he plays on the right. Este es un extremo de los dos costados que a veces juega en el centro. And this is a winger. Can play on both sides. And sometimes he plays as a number 9. Este es un win de gambeta y de desborde. De las dos puntas. Este es un volante extremo o volante ofensivo que juega en cualquiera de las dos puntas. Y este es un lateral, interior o extremo. This is a fullback. He can play also in the middle and he can play also as a winger. Pero en el partido previo contra Southampton, si usted mira el partido se va a dar cuenta que fue de los mejores. Por lo cual no fue extraño para nosotros que jugara. Que fue el juego que Derby jugó antes de jugar contra nosotros. Este jugador fue el mejor. Por eso no nos sorprendimos que jugara contra nosotros. Sigue. Dice que se disculpa que tiene que salir para dar una conferencia en vivo a las 6. No, yo veo que el señor ya bosteza y este hombre se va. Yo ya me doy cuenta que tengo que terminar. Yeah, I'm finding out that they have to finish soon. I'm sorry. Le pido disculpas. Yo les agradezco que escuchen. I thank you for listening to what I'm saying. I thank you for listening to what I'm saying. Para ir terminando, estos son los jugadores nuevos. These are the new players. Y en las posiciones que juegan. Estos son los jugadores que continúan del año pasado. Estos son los jugadores que continúan del año pasado. Estos son los jugadores zurdos. Estos son los jugadores de izquierda. Que es mucho más fácil que anotar los derechos, ¿no? Que anotar derecho y sur. Y es más fácil de enfocarse en los jugadores de izquierda. ¿Con esto terminamos? ¿La ficha de los jugadores si la quiere mostrar? Bueno, muéstrala de corrida. Esto no tiene importancia, pero bueno. Todos los jugadores están analizados. Entonces, conocer a los jugadores. Conocer los esquemas. Conocer los diferentes esquemas. Conocer quiénes interpretan los diferentes esquemas. Yo no necesito ir a ver el entrenamiento de un rival. Para interpretarlo. Para saber cómo el jugador juega. ¿Por qué voy? ¿Por qué voy? Porque no está prohibido. Porque no sabía que iba a generar semejante rechazo. Y porque, aunque este trabajo no sirve para nada. Permiso, Marcelo. Porque no sabía que tendría una reacción. Porque, aunque esto ir y mirar a un jugador no es útil. Me tranquiliza hacerlo. Me permite mantener mi ansiedad. Voy a contar una anécdota que ilustra esto. Dirigiendo el Athletic de Bilbao. Jugamos la final con el Barcelona. Nos ganaron 3 a 0. Fue un acto de generosidad de parte de ellos. Después del tercer gol decidieron que era suficiente. A mí me dio una profunda tristeza esa derrota como es natural. Y, como pueden imaginar, estaba muy triste perder este juego. Cuando terminó el partido, yo le mandé a Guardiola este análisis. Como un regalo que testimoniaba admiración. Y Guardiola lo miró. Y me dijo, vos sabés del Barcelona un montón de cosas que yo no sé. Y me dijo, vos sabés del Barcelona un montón de cosas que yo no sé. Pero no sirvieron para nada porque nos metieron 3. Pero fue una información sin importancia porque nos escogieron 3 gols contra nosotros. Cuando yo digo que no sirve para nada. Cuando digo que toda esta información no es útil. Y que lo hago exclusivamente para sentirme más en paz. Es porque ya lo he verificado infinidad de veces que esto no permite ganar partido. Nosotros, la mitad de los goles, los hemos recibido de pelota detenida. Si fuera tan efectivo la observación y espiar a los rivales. Nos hubiera servido para neutralizar esa cuestión. No nos sirvió para nada. Entonces, ¿por qué? Acá está el análisis de todos los equipos. Aquí tienes la análisis de todos los equipos. Y esto es esta temporada. Y esto es la temporada anterior. Y esto es la última temporada. Y acá están los partidos amistosos que también hicimos el mismo trabajo. Y los equipos fueron Forest Green, Yoro City, United, Oxford, Giselaide y La Falma. Y también fuimos a observar a los rivales. Y también fuimos a observar a los rivales. Entonces, yo lo que quiero demostrar es que esa deslealtad también tiene que ser interpretada según las intenciones del que se equivocan. Yo no necesito la información que recabo. Y frente a mí mismo me convierte en inocente esa cuestión, no en culpable. Y en mis ojos, para mí, para mi consciencia, me siento que no estoy culpable. Me siento inocente. Porque no siento que estoy buscando una ventaja inmoral. Si no siento que he hecho algo que no estaba penado ni prohibido. Lo que siento es que he hecho algo que no es inolvidable y que no es prohibido. Yo no tengo malas intenciones. No tengo malas intenciones. Que no siento. journey dos montaneras.